Amigas y amigos, buenos días. La enfermedad cerebrovascular es la segunda causa de muerte y ocupa el tercer lugar como factor causante de discapacidad a nivel mundial. En nuestro país se considera la primera causa de discapacidad física y de muerte también. Esta enfermedad es provocada por el taponamiento o la ruptura de una arteria del cerebro, siendo uno de sus principales determinantes la elevación de la presión arterial, seguida en importancia por el tabaquismo, la diabetes mellitus, la ingesta de alcohol y el consumo excesivo de grasas. Para conocer más de este importante problema que representa un alto gasto en salud por las muertes prematuras que genera y los años de vida ajustados por discapacidad, hemos invitado el día de hoy al Dr. Francisco Corredores, con quien iniciaremos nuestro diálogo matutino luego de revisar la siguiente nota preparada por nuestra producción. Amigas y amigos, no se muevan de sus asientos porque en pocos minutos iniciamos un capítulo más o un programa más de Viva Mejor, su médico en casa. ¿Qué es una enfermedad vascular cerebral? Una EDC o más conocida como enfermedad vascular cerebral es una alteración a nivel neurológico, lo cual aparece de manera brusca, generalmente de improviso ocasionando síntomas de 24 horas o más, causando secuelas y como último la muerte. Este evento vascular es catalogado como una emergencia médica, lo cual consta de minutos exactos para poder tomar acciones inmediatas y salvar la mayor cantidad de vidas que se encuentre dentro de lo posible. Si no se toman medidas rápidas, el flujo sanguíneo hacia el cerebro producirá daños mayores, restando así la posibilidad de recuperación del paciente. ¿Por qué ocurre una enfermedad vascular cerebral? Sucede cuando una arteria se obstruye produciendo interrupción o pérdida repentina del flujo sanguíneo cerebral, o bien será el resultado de la ruptura de un vaso, dando lugar a un derrame. Las EBC más conocidas son trambótico, embólico y hemorrágico. Cuando se interrumpe o se reduce el suministro de sangre que va a una parte del cerebro, se impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Hacen falta solo minutos para que las neuronas cerebrales empiecen a morir. Prevención. Para poder prevenir un EBC, debemos estar atento ante estos signos, los cuales nos avisan con un determinado y muy poco tiempo para poder reaccionar de la manera indicada. Entumecimiento, debilidad o parálisis de la cara, el brazo o la pierna, en uno de los ambos lados del cuerpo y que aparece en forma repentina. Ocurrencia súbita de visión borrosa o reducción de una visión en uno o ambos ojos. Apareción brusca de mareos, pérdida de equilibrio o caída sin explicaciones. Icapacidad repentina para comunicarse, ya sea por dificultad para hablar o entender. Aparición súbita de dolor de cabeza, de gran intensidad y sin causa conocida. Se debe tener en cuenta que estos signos solo duran una pequeña fracción de minutos y desaparecen el mismo instante, los cuales serán una gran utilidad para poder proceder el EBC de mayores consecuencias necesitados, una atención médica urgente. Como acabaron de ver en la nota que producción preparó para este programa, el tema a tratar el día de hoy es enfermedad básculo cerebral. Antes de pasar a conversar de este tema interesante e importante desde el punto de vista de la salud, paso en este momento a dar una pequeña reseña de la hoja de vida de nuestro invitado, el doctor Francisco Corredores. Si producción me lo permite, por favor, en pantalla, ahí podemos ver. El doctor Francisco Corredores es doctor en medicina y cirugía, especialista en neurología por la Universidad de Guayaquil, también cuenta con un mágister en gerencia en servicios de la salud, dado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, director de Sanidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se desempeñó como director provincial de salud del Guayas. Actualmente ejerce la consulta particular privada en este caso y también accionista y prestador médico de MEDIC. Doctor Corredores, bienvenido una vez más a esta su casa, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchas gracias, doctor Loaiza. Gracias a usted por la entrevista a MEDIC, que nos permite estar aquí, a la Universidad Católica que nos presta el espacio. En realidad, estos programas yo los valoro sobremanera porque lo que hacen es educar a la población. Eso que no hace a veces los colegios, porque yo pienso que en la educación básica está el éxito de que las personas se liberen de los dolores que provocan las enfermedades. Incluso durante mi época como director provincial de salud del Guayas, no sé si usted se recuerda en el año 2006, traté de que en todos los bares escolares eliminar la comida chatarra para los niños. Eso ya fue más y parece que ha sido abandonado esto. Porque desde ahí comienza el enamoramiento que tiene el ser humano por todo lo que es hidratos de carbono. Y exceso de grasa también. Y exceso de grasa. Porque también hay la relación hidratos de carbono y su transformación en grasa cuando no se los usa. Correcto. Entonces, a través del tiempo, esta grasa justamente es la que va a agredir el endotelio. Para nuestros teleaudientes, el endotelio es una capa más interna que tiene los vasos sanguíneos que se comporta a manera de una glándula y justamente donde se provocan todos los procesos inflamatorios generales del cuerpo humano. Cuando esta grasa se acumula, la tapiza este endotelio y lo agrede. Al final, ese tapizado de grasa en todo el cuerpo humano, según se dice, si nosotros ponemos una arteria atrás de otra, una persona puede cubrir siete veces, darle la vuelta al mundo, dicen en la teoría. Probablemente lo sea. Entonces, lo que hace a la larga es el endurecimiento del vaso. Ese endurecimiento de la pared arterial lo que provoca es que no sea elástica. Pierde el vaso. Elasticidad. Elasticidad, entonces, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión arterial. De ahí la causa de que la mayoría de la población, casi diría yo en un 70%, la población adulta, es hipertensa. Incluso en sus antecedentes. Yo en mi consulta particular siempre me preocupo de los antecedentes patológicos personales para ver el perfil. Y es muy variable hablar de que en una familia predomina el cáncer, en otra familia predomina el epilepsia, el Parkinson, etcétera. Pero casi una condición al 100% que en las familias siempre hay hipertensos. Por lo tanto, doctor, cuando hablamos de endotelio, cuando hablamos de esta capa que cubre internamente el vaso, esta enfermedad vascular puede estar a cualquier nivel del cuerpo. En este caso nos enfocamos a la parte cerebrovascular, tal vez una de las áreas que más se afecta en las personas en este caso, ¿no? ¿Por qué le llaman a esta enfermedad cerebrovascular o vascular cerebral como la enfermedad silenciosa del presente milenio? Bueno, yo no diría que es tan silenciosa, porque cuando viene, primero veamos que el cerebro, esto que estoy tocando yo aquí, este es el cerebro nuevo, esto que estoy tocando aquí es el cerebro nuevo. Antes que evolucione el ser humano, había solamente esta parte interna hasta aquí. Este es el cerebro viejo. El primitivo que llaman también. El primitivo, el arquipalio. Correcto. Entonces, justamente este es el responsable de los movimientos anormales. Las personas que tienen Parkinson, las personas que tienen movimientos en definitiva anormales, TIG y todas esas cosas, es porque esto está disfuncionando. Este cerebro viejo es gobernado por este cerebro nuevo. Correcto. Cuando se pierde el dominio, este se libera y aparecen los movimientos anormales. Esa es la explicación científica. Cuando evoluciona el ser humano, esta capa viene y lo inhibe, lo controla el cerebro viejo. Correcto. Esto es como un manto. Si nosotros lo extendemos, es un manto y en cada pedacito, podríamos llamar, son pequeñas fábricas donde se producen lo que hacemos los seres humanos. Sentimos, pensamos, nos movemos, hablamos, oímos, venos. Todo esto está representado en esto que se llama corteza cerebral. Cuando falta riesgo sanguíneo, entonces cualquier sector va a estar alterado. Entonces, de repente, en ocasiones, nos levantamos y nos sentimos aturdidos, confusos. Pudiera ser eso un signo de alarma. Correcto. Que nosotros decimos que es silencioso. Pero como las arterias todavía no están tan duras, están algo elásticas, se revasculariza esa área y otra vez la persona vuelve a estar aparentemente bien. Pero es un trastorno que está comenzando. Está comenzando. Está comenzando. Es una alarma que le está dando. O en ocasiones comenzamos a donde deje las llaves, la señora dice, ¿le puse sal o no le puse sal a la comida? Esos olvidos repentinos. Todo eso es representación de que hay una afectación cerebral. Está comenzando probablemente. Está comenzando. Está comenzando. ¿Qué otras señales o signos de alarma debemos tener en cuenta las personas en este caso como para acudir tempranamente u oportunamente donde el médico? Yo pienso que cualquier signo, por muy tonto, si cabe el término que parezca, debería ser motivo de ir al especialista neurólogo. Porque esto es lo que hace todo lo que hace el cuerpo humano. Correcto. Es el comando. Es el comando. Esto aquí, todos los órganos, usted lo sabe muy bien, doctor. El corazón trabaja para mandarle con fuerza la sangre. La sangre se forma en la médula ósea para llevar el oxígeno con la hemoglobina y los nutrientes. Entonces, el pulmón le va a dar el oxígeno para que vayan a los glóbulos rojos. Los intestinos para que se formen los alimentos. Es decir, todo contribuye a que esto funcione perfectamente. Por eso es que los excesos de malnutrición o la pobreza, que también es malnutrición, de la comida, van a provocar daño sobre este órgano. De ahí la importancia de alimentarse correctamente. Y evitar los excesos en cuanto a consumo de alcohol, tabaco y todo eso. Solo eso ya son los estilos de vida que vienen asociados. Pero yo pienso que el 90% está en la nutrición. Correcto. Y esta malnutrición, por decirlo así, es lo que conlleva también a otros problemas cardiovasculares. En este caso, hablábamos en la nota introductoria de la elevación de la presión sanguínea como el principal determinante para que la persona con los años desarrolle esto de aquí. ¿Cuál es la edad promedio en nuestro medio para que esta enfermedad se presente? ¿En gente joven se ve esto cada vez más frecuentemente? Yo soy católico, creyente, y pienso que cuando Cristo murió también nosotros empezamos a padecer. Ya desde los 33 años empezamos a tener alguna noxa pequeñísima que no nos damos cuenta o no le damos importancia. De ahí viene el término popular, pues ya me ha de pasar. Ya me ha de pasar y ese es el término más dañino para el ser humano. No espere que le pase. Vaya y consulte al profesional para que le diga si en realidad vale o no vale darle la importancia que se merecen estos signos que se han presentado en la persona. Por lo tanto, este ya va a pasar, es algo contraproducente que va a alterar mucho más el problema. Exactamente. O lo va a agravar si no acudimos oportunamente o tempranamente con el médico. Y mire que en la cantidad de pacientes que uno ve, hay pacientes que son muy preocupados. Doctor, se me está moviendo mucho este dedito. A veces exageran también porque podría ser alguna parte del tipo emotivo. Ahí vienen las confusiones. Pero hay gente que es muy preocupada de su salud. Lo importante en este caso es hacer prevención, justamente enseñando a la colectividad buenos hábitos de alimentación, evitar pues en este caso aquellos consumos inadecuados de cosas como el tabaco, el alcohol y todo lo demás, como para que estos problemas cada vez se vean en mayor frecuencia en todo caso. Mire mi doctor, yo pienso que la enfermedad que estamos hablando ahorita, hay que enfocarla desde varios puntos de vista. Hay la enfermedad microvascular del cerebro, microvascular. Hay la enfermedad arterial del cerebro y hay la enfermedad venosa, que a veces no le damos importancia, pero es de un elevado índice. Por lo menos sí se ve muy frecuentemente en la consulta y especialmente en la hospitalización problemas que no son arteriales y afectan al cerebro y son de tipo venoso. No olvidemos que ese daño que se provoca en la pared del vaso lleva una lo que se llama, por la grasa, lipohialinosis. Esta lipohialinosis lo que hace es como dañar o desleír, como llamamos nosotros, la pared del vaso sanguíneo. ¿Y cuáles son los primeros vasos sanguíneos que se dañan? Son los vasos perforantes, los vasos pequeñitos que llegan a las zonas más profundas e íntimas del cerebro. La microvasculatura en este caso. La microvasculatura. Entonces, de ahí tenemos la enfermedad vascular cerebral de los llamados pequeños vasos, donde tenemos los microinfartos, donde tenemos los microaneurismas de Charcot y Bouchard, que se llaman, tenemos los espacios de bichorrobe que empiezan a hidratarse y la misma atrofia cerebral. Muchos dicen que la atrofia cerebral normal dice paledad. Yo pienso que no es normal. La atrofia cerebral ya es síntoma de que una enfermedad la ha producido que el cerebro se vaya contrayendo. Reducionose de tamaño en todo caso. Así es. Si me lo permite, doctor, me pide producción ir a un corte comercial. Muy interesante todo lo que estamos el día de hoy, amigas y amigos, hablando con nuestro invitado, el doctor Corredores, sobre la enfermedad vasculo cerebral. Por favor, no se muevan de sus asientos. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Amigas y amigos, enfermedad vasculo cerebral es el tema que estamos el día de hoy abordando con nuestro invitado, el doctor Francisco Corredores. Asimismo, me permito en este momento dar un pequeño aviso sobre nuestro patrocinador, que es la empresa MEDEC. Si producción me lo permite, por favor, MEDEC es una empresa que opera en el sector de la salud, brindando servicio integral de medicina prepagada. Además, cuenta con infraestructura y procesos ágiles para la atención a los afiliados. Pueden contactarlos al 1-700-63-3327 o por WhatsApp al 099-1590-058. También los pueden encontrar en su página web www.medec.es y en las redes sociales arrobamedec-s. Adicionalmente, los puedes visitar en la matriz ubicada en la avenida Francisco de Orellana y avenida Juantán Camarengo, edificio Cofín. Por otro lado, también, nuestro invitado, el doctor Francisco Corredores, tiene su clínica neuro-oftalmológica llamada Clínica del Día Corredores 10, ubicada en José Mascote, 118 y Piedraíta. Los teléfonos en pantalla aparecen para cualquier consulta privada que ustedes en lo posterior deseen hacer a nuestro invitado. También, por favor, las personas que nos están viendo en estos momentos, no olviden de hacer sus consultas y comentarios de nuestro programa al 04-22-21-618, que son los teléfonos aquí justamente del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi estimado doctor, en el bloque anterior mencionábamos un poquito que este daño es un daño que se da con el tiempo y que la persona, por los malos hábitos, usualmente está más predispuesta a padecerlo, ¿verdad? Al parecer hay una llamada en espera, doctor. Si me permite, vamos a responder a nuestro presidente. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días. Esto es Viva Mejor, su médico en casa. Le escuchamos. Buenos días. Tengo una pregunta para el especialista. Muchas gracias. Quisiera que me indicara algo sobre un resultado de una resonancia magnética del cerebro que tengo. Y como él habló sobre la atrofia cortical o, bueno, la atrofia de cierta región del cerebro, Greg sí nos podía explicar qué significa si en el resultado aparece ligera atrofia subcortical y también incremento de los diámetros de los surcos corticales dentro de los otros diagnósticos que aparecen aquí en el resultado de la resonancia. Ese resultado es de un examen de usted en este caso, ¿no? Sí. ¿Qué edad tiene usted, señora, ante todo? 42. 42 años. ¿Antecedentes de importancia, por ejemplo, hipertensa, fumadora, comidas en exceso con grasa, por ejemplo, algo así por el estilo? Sí, sí tengo, suelo tener un poco elevado el nivel del colesterol a pesar de la dieta. Me han indicado que es como familiar o como hereditario. Entonces, me cuido bastante en la dieta, pero casi siempre tengo resultados altos en las grasas, en la sangre. ¿La razón? ¿Cuál le hicieron a usted la resonancia? ¿Nos podría indicar en este caso? Ah, sí, por un adenoma hipoficiario. Ok, perfecto. Ponga ya. Muchísimas gracias por su llamada. Gracias a ustedes. Le escuchamos, mi estimado doctor. Es un gusto atender la inquietud de la señora de la teleaudiencia. En realidad, normalmente no deberíamos tener atrofia cerebral. No deberíamos tener. Y más que toda la edad de la señora, que ella es muy joven. Pero yo recuerdo en mi vida profesional que los problemas de trastorno del metabolismo de las grasas tienen un fuerte componente hereditario. Este fuerte componente hereditario hace que personas muy jóvenes e incluso niños tengan elevado las cifras de las grasas, colesterol, triglicéridos, fosfolipios, entre tantas otras grasas que existen y fracciones. Entonces, son las personas que son más susceptibles a tener problemas de tipo isquémico. Yo recuerdo que uno de los problemas que tuve, no problemas, sino controversial momento, fue en el momento que un señor comandante, joven todavía, menor de casi la edad de la señora, se infartó. Entonces, esto lo llevó a que le hagan una cirugía corazón abierto. Entonces, ahí venía la primera vez cuando él iba a ascender a capitán de navío, era capitán de fragata. Cuando iba a ascender a capitán de navío, ¿se lo asciende o no se lo asciende? A un oficial que está operado con una cardiopatía y operado de corazón con vaipas y todas esas cosas. Entonces, vino la controversia. Prácticamente no se quería ascender por las costumbres de aquella época, pero así iba venciendo el conocimiento. Entonces, lo importante es que la persona estaba completa, estaba íntegra y había superado con la operación su problema de infarto cardíaco. Con esto, sin abundar en detalles, lo que le quiero decir a la señora consultante es que justamente quizás en ella hay un fuerte componente hereditario que hace que ella a los 40 años ya tenga problemas de las grasas, como ella misma manifestó como antecedente, y por otro lado ya se esté dañando su árbol vascular, que se está manifestando por una atrofia difusa del cerebro y una de las manifestaciones es que los surcos se hacen más grandes. Normalmente los surcos son muy intrincados. Es decir, la persona a medida que evoluciona, a la medida que conocemos más, el cerebro es más arrugadito porque tiene forma como de arrugadito. Entonces, más arrugado a más conocimiento. Más liso a menos conocimiento. Habría que ver en todo caso ya esos aspectos en otro momento. En todo caso, la señora debe concurrir, pienso yo, como una recomendación a su nutricionista, para que le ayude a tener la dieta adecuada. No hacer simplemente, no es cuestión de no solo no comer grasas, frituras, etc., sino también que a veces cambiar. Por ejemplo, aprovecho la oportunidad. Usted y yo, doctor, ¿cambiamos o no cambiamos el aceite quemado del carro cada tres meses? Hay que hacerlo. ¿Y por qué quemamos el aceite en la cocina de nuestra casa y lo ingerimos? Claro. Es una inquietud. Ese es el aceite saturado y después andamos comprando Q3 y ni sé cuántas cosas que llaman obras naturales. Perdemos dinero y se acumulan en la casa. Todo el mundo tiene una botica en cada casa. Bueno el negocio farmacéutico. Así es. En todo caso, no reutilizar aceite y evitar justamente estos malos hábitos que de una forma u otra, conscientes o inconscientes, estamos llevando a que nuestro cerebro sufra de un modo u otro, ¿verdad? Claro. Doctor, en cuanto a los vasos del cerebro, usted hablaba de que puede haber un daño en los pequeños vasos como en los grandes vasos. Este daño se puede manifestar con una ruptura, en este caso el vaso se rompe, hablamos de una hemorragia cerebral. Micro-hemorragia. Claro, una micro-hemorragia o también hablamos de un taponamiento, ¿no? Dependiendo de la zona afectada, en este caso, pues también la persona va a desarrollar ciertos síntomas, ¿no? No podemos hablar de un cuadro clínico homogéneo, sino que puede ser diverso dependiendo de la zona que en este caso en el cerebro se vea comprometida. ¿Cómo es este particular de aquí? Los síntomas en el cerebro son elocuentes y no elocuentes. Si una persona habla y pierde el habla, es elocuente. Si una persona mueve su brazo, mueve su pierna y puede caminar, es elocuente. Y lo no elocuente es, por ejemplo, si yo le pido a usted la raíz cuadrada de 16. Claro. Es probable que lo pierda, pero no es elocuente. Así es. Entonces, por eso pasa a veces desapercibido, porque a veces hay áreas no elocuentes que son afectadas. Y generalmente siempre que nos llama la atención algo, perdemos la visión. Así es. Es algo elocuente. ¿Existen vasos, en este caso a nivel cerebral, que se afecten con más frecuencia que otros? Por supuesto. ¿Cuáles serían estos de aquí? Lo que más se ve, especialmente la formación de la placa de grasa, las placas de ateroma. Así como hay macro ateromas, por su pregunta, más que todo a nivel de la arteria carótida. Correcto. Esta arteria carótida, especialmente donde hay las bifurcaciones, es donde más empiezan a quedar los pedazos de grasa y empiezan a crecer. Entonces, en un momento cuando la placa de ateroma es pequeñita, casi como que no hay síntomas. Pero a medida que esta se va enriqueciendo y haciéndose más grande, entonces va obstruyendo el flujo y empiezan a aparecer los síntomas. ¿Por qué? Porque la pared siempre está que se cierra y que se abre. Recordemos que nosotros con las emociones, la glándula suprarrenal, elabora la adrenalina y el efecto de esta es modificar el diámetro de los vasos. Entonces, si este diámetro se contrae, vamos a aparecer síntomas, se vuelven a hidratar, desaparecen los síntomas. Y el problema, tengo entendido, doctor, es que con el tiempo, cuando el vaso se endurece, que es a lo que llamamos la arteriosclerosis, ¿verdad? Así es. Ese vaso, justamente, el peligro aquí es que pierde esa facultad, esa propiedad de modificar su diámetro conforme hay un aumento o disminución de la presión sanguínea. Así es. Entonces, eso predispone a que el vaso en cualquier momento pueda sufrir alguna ruptura o daño. Y es cuando ya la persona presenta ya una franca sintomatología de un problema vascular cerebral, ¿verdad? Así es, mi doctor. Entonces, este daño se provoca en el vaso, primero por las placas de ateroma. Las placas pueden ser estables como pueden ser inestables. Correcto. En muchas ocasiones, por lo mismo que aumenta la presión, estas se desprenden. Pongamos en la carótida y van y tapan vasos más pequeños que están más distantes y cerca de la corteza cerebral. O sea, de un gran vaso como la carótida puede desprenderse estas partículas de grasa y taponar vasos distantes que son de menor calidad. Ahí son embolias. Embolias que llamamos. Y lo mismo sucede cuando el corazón se daña. Así es. Entonces, tenemos un estado que se llama de fibrilación, especialmente la fibrilación auricular que es muy frecuente en nuestros pacientes. Entonces, se forman trombos. Dentro del corazón. Y estos trombos empiezan a viajar y tapan los vasos. Correcto. Entonces, generalmente van hasta la corteza directamente. Así es. Generalmente las embolias. Casi una característica. Parece que tenemos otra llamada en espera, ¿no? Sí. Pasamos en este momento a contestarla. Ok. Buenos días. Esto es Viva Mejor, su médico en casa. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días, doctor. Lo que pasa es que quería hacerle una consultita. Buenos días, doctor. Le escuchamos, señora. Yo tengo ya dos meses que, yo tengo dos meses que, que se me duermen las manos de los pies y de las manos. O sea, me duelen las coyunturas de las manos y de los pies. ¿Listo? ¿Algo más, señora, que refieras? No sé por qué, pero me duele bastante los brazos. Me duele los brazos y las piernas, pero... Y las piernas. ¿Algo más que refieras? No sé por qué me pasa esto. Tengo 28 años. 28 años. Bueno, ok. Muchísimas gracias, señora. Le prometo contestar su interrogante, su inquietud, luego el siguiente bloque comercial. Aunque al parecer, clínicamente se comporta más como un problema osteoarticular. Pero de todos modos, vamos a responder su inquietud. Luego los siguientes mensajes comerciales. Amigas y amigos, no se vayan. Esto promete estar muy interesante. Enfermedad cerebrovascular es el tema que estamos abordando el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Enfermedad cerebrovascular es el tema que estamos tratando el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Corredores. Cabe recordar a nuestros invitados, o perdón, a nuestros televidentes, que si no quieren hacer propiamente una llamada, pueden también escribirnos por redes. Contactos de Viva Mejor, en este caso por Instagram, arroba, Viva Mejor TV, o en Facebook, Viva Mejor TV también. Recordamos así mismo nuestros números telefónicos, el 04-2221-618, por favor. Tenemos otra llamada en espera. Vamos a juntar las dos llamadas últimas para luego responder las inquietudes de nuestros televidentes. Buenos días, esto es Viva Mejor, le escuchamos. Buenos días, doctores. Excelente programa. Muchísimas gracias. ¿Sabe qué, doctor? Yo soy persona de la tercera edad. Yo tengo, tenía colesterol siempre alta, llegué a 300, pero con la ayuda de las medicinas, no medicinas de los doctores, todo, pero ellos me insisten que tomen medicina y yo apenas he tomado solo dos veces, dos veces, o sea, por un mes, ¿ya? Pero yo he hecho bastante ejercicio, ahora tengo 224. Es necesario, a pesar de eso, tomar medicinas y con los ejercicios estoy superando. Quizás este fin de mes voy a hacerme el examen y creo que me va a salir menos. Muchas gracias, nada más. Y felicitaciones. Muchísimas gracias por su llamada, señora. Mi doctor, si recapitulamos un poquito, ¿no? La primera llamada de la señora, en este caso que se comunicó con nosotros, hablaba de dolencias a nivel de manos y pies. Al parecer un problema más de tipo articular, ¿no? ¿Tendrá que ver algo la parte cerebral aquí o no? Bueno, es un gusto absorber la pregunta de la señora. Ahora, ella es muy joven, tiene apenas 28 años, según lo que dijo, y eso hace ver que pudiera tener varias posibilidades diagnósticas. El uno, un problema de tipo reumático. No conocemos si ella en la infancia tuvo problemas de accesos piógenos, purulentos en las amígdalas a repetición y probablemente mal curados. Ella puede ser que desarrolle un problema de tipo reumático, por un lado. Otro que empiece o tenga herencia de las artritis reumatoideas propiamente. Y lo que podría ser no cerebral, sino periférico de los nervios, podría tener también enmascarado por ahí una neuropatía. En todo caso, yo lo que le recomendaría a la señora, como hay varias enfermedades, para eso se creó una especialidad que se llama la medicina interna. Así es. Entonces, vaya donde el doctor internista, médico internista, y que le va a absolver, la va a estudiar pormenorizadamente y llegará a una conclusión diagnóstica. Y eso es lo que va a ayudar a la paciente. Correcto. Con respecto a la última llamada de la señora, una cosa es el colesterol circulante, que es lo que ve el examen de laboratorio, y otra cosa es el colesterol que se pegó en las placas. Ella no nos ha hablado si su enfermedad, si ha tenido síntomas, no nos ha dicho, solamente ha comentado de un estudio de laboratorio que ella tiene. Pero en todo caso, nosotros tenemos enzimas que intervienen en los procesos metabólicos, de los hidratos de carbono, de las grasas, etc. Normalmente, si estamos completos, no tiene por qué acumularse la grasa. Recordemos que cuando somos muy jovencitos, nosotros nos pegamos, como se dice o comemos, una parrillada y hasta dos parrilladas, y no pasa nada, y se hace el examen de sangre el otro día, y el colesterol está bien. Es porque la parte metabólica está correcta. El metabolismo con la edad cambia también. Con esto, ¿qué le quiero decir a la señora? Que ya le está fallando su metabolismo de la grasa, y por eso se le está acumulando. Igualmente, sería bueno que ella lo consulte con un internista que le ayude a manejar, o con un nutricionista, pero que le investigue y le ayude a manejar su problema de las grasas que ella tiene. Correcto, mi doctor. Al parcero de otra llamada, buenos días, le escuchamos. Esto es Vida Mejor, su médico en casa. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señora, le escuchamos. ¿Me está escuchando? Sí. Un segundo, muchas felicitaciones por el programa. A la orden. Una pregunta para el doctor Corredori. Mire, yo quiero saber si la aspirina es buena para los problemas circulatorios. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias a usted también, mi señora. El ácido acetilsalicílico. Sí, siempre y cuando no le haga daño para una úlcera, pero es un inhibidor de la ciclooxigenasa, uno. Entonces, actúa como un antiagregante, no deja que se agreguen las plaquetas y con eso evitamos que pudiera haber un problema que al coágulo, a la placa de grasa, se le peguen las plaquetas alrededor. Es decir, va a ayudar, como una profilaxis. Claro. Siempre es bueno y es recomendado utilizar la aspirina. A dosis bajas en todo caso. A dosis bajas. Y tomando en cuenta si no hay contraindicaciones para su toma. En este caso, principalmente problemas digestivos, problemas gástricos que se podrían ver agravados por la toma crónica, en este caso, del medicamento. De este ácido. Así es. Doctor Corredores, esta enfermedad, como muchas otras, no está exenta de mitos y verdades en este caso. Eso en pocos momentos vamos a descifrar, vamos a ver ciertos mitos que producción ha preparado para ir viendo si son realmente algo cierto o no. Pero tenemos otra llamada, al parecer, doctor. Vamos a dar paso a esta llamada. Buenos días. Le escuchamos. Esto es Vía Mejor. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Doctor, mi problema es que yo ya tengo años con el estreñimiento. Si no tomo algo, algún laxante, no puedo ocuparme. Y de eso me proviene mareos a la cabeza, me proviene dolor al hígado, como que se me hincha la barriga. Correcto. Ya no sé, porque me mandan laxante y no me duele mucho atrás, también a un lado, yo no sé si era el vaso o atrás los riñones. Se me hace un problema bastante grande. Me duelen las venas de las piernas, me duelen bastante. Ese ya es un problema circulatorio, ya que es sumado a lo otro, que es un problema digestivo, ¿no? En este caso no es algo propiamente cerebrovascular, pero podemos de todos modos orientarla, doctor, ¿no? Claro, ¿eh? Yo creo que como tiene varias noxas la señora, nuevamente la recomendación sería que consulte con el médico internista para que le vaya poniendo en parámetro cada cosa y la señora pueda resolver sus inquietudes. Correcto, doctor. Muy bien, pasamos en este momento a revisar mitos y verdades sobre la enfermedad vasculocerebral. Si producción me permite, el primer mito, por favor, en pantalla le rogaría, ¿no? Dice ahí, las personas que se sienten estresadas tendrán mayor riesgo de padecer enfermedad vasculocerebral que aquellas que dicen no estarlo. Bueno, es un mito, pero es los pacientes que más van a la consulta. Aquellos que se sienten estresados. Sí, exactamente. Porque la sociedad cada vez es más difícil. El Guayaquil bonito de 60 mil habitantes y hasta 100 mil. Ya no lo es. Ya no lo es. Estamos compartiendo las mismas cosas, las mismas facilidades de ahorita dos millones de personas. Así es. Los vehículos se han congestionado en las calles. Es decir, estamos en una vida envueltos de estrés. Una vida muy rápida. Muy rápida. Así es. Entonces, nosotros tenemos ahí ciertos órganos dentro del encéfalo, más que todo el diencéfalo, y que controlan la parte vegetativa. Y esto hace que en un momento se disparen. Entonces, hay gente que tiene dolor de cabeza de tipo tensional. Buscamos, examinamos bien al paciente, encontramos que hay un problema de fondo, de estrés. La parte económica mismo es muy crucial. Así es. Porque hay personas que, por ejemplo, ganan bien y están estresados económicamente. ¿Por qué? Porque los hijos no tienen trabajo, los hijos se han casado, y muchas veces un sueldo mantiene cuatro hogares. Correcto. Son los tres hijos, más el D son cuatro. Por más buen sueldo que este sea, no va a alcanzar. Por más buen sueldo que este sea. Entonces, tenemos un alto índice de desocupación. Esa es una problemática que trae que gasten mucho en el sistema de salud los hospitales. Porque la gente siente y la gente va a concurrir a los hospitales y se llenan los hospitales por cosas que deben tener una solución desde el punto de vista político. Porque no hacemos una verdadera prevención en todo caso, ¿no? Así es. Y hay muchos estresores que están a nuestro alrededor que de un modo consciente o inconsciente repercuten en la persona, ¿no? Entonces, si hereditariamente no tenemos ningún problema, si no tomamos anticoagulantes, si no tomamos otro tipo de medicamentos, antifibrinolíticos, etc., etc., el sistema vascular está compatible, entonces por mucho estrés que tengamos no nos va a pasar nada. El problema sería que el estrés pudiera provocar una enfermedad cerebrovascular siempre que los vasos estén en malas condiciones. Hay alipo y alinosis, hay a microplacas de grasa, etc., etc., que es un daño para el vaso. Correcto. Al parecer tenemos otra llamada en espera, ¿no? Me dice producción que sí. Pasamos a continuación a dar paso, o sea, damos paso en este caso a la pregunta de la televidente o de televidente, ¿no? Buenos días, le escuchamos. Esto es Vida Mejor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. Sí, le estoy llamando desde la ciudad de Cuenca. Saludos a nuestros amigos de Cuenca. Una persona que ve todos los días del programa, es muy buen programa y eso ayuda a toda la gente del país. Le escuchamos, mi estimado. Mire, yo soy un paciente que tiene un problema que se llama cavernoma. Correcto, ¿qué más? Sí, el cavernoma es un problema vascular. Ya. Y, obviamente, no sé si esto es degenerativo o es adquirido. Quisiera que el doctor me indique. Ok. Mi estimado, le agradecemos mucho. ¿Otra pregunta más iba a tener, al parecer? Mire. Sí. Esto... La escuchamos, otra consulta, ¿no? Mire, tuve una hermana que falleció. Sí. Correcto. Sí, ¿qué más? Porque ella tomaba el medicamento de la warfarina. La warfarina. Y la warfarina es un anticoagulante. Así es. Pero es muy peligroso el manejo. Correcto. Todo medicamento es contraproducente si no se lo sabe tomar y si no hay una guía médica en este caso de polémico, ¿no? Y a ella se le produjo un aneurisma. Ya. Y falleció consecuencia de ello, ¿verdad? Sí. Correcto. Ella, lamentablemente, este medicamento de warfarina no se le debe administrar a los pacientes aquí en los hospitales de Seguro Social y en general. Ok. Ok, mi estimado. Se le debe administrar medicamentos que se llaman Alívaro, Saban o Zarelto, que es el medicamento que es para las personas que tienen problemas de coagulación. Deben tomar y eliminar la tal tableta warfarina. Ya, correcto. Correcto. Muchísimas gracias, mi estimado. Doctor, esta interrogante la vamos a responder después de unos mensajes comerciales, si me lo permite. Con todo gusto, doctor. Viva mejor su médico en casa. Se transmite todos los días desde el campo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Por favor, amigas y amigos, no se muevan sus asientos. Regresamos luego los siguientes mensajes comerciales. Regresamos luego los siguientes mensajes comerciales. Enfermedad cerebrovascular es el tema que estamos tratando el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Corredores, a quien pueden ustedes acceder a las consultas de modo particular en su clínica del día, Corredores 10, ubicada en José Mascote, 118 y Piedraíta. Tenemos otra llamada, ¿no? Ok, perfecto. Doctor, la llamada última nos hablaba sobre los cavernomas. ¿A qué hace referencia la persona con este tipo de problema? Un abrazo a todos los teleaudientes de Cuenca. Boca oportunidad de ver si hay de mandarlos a saludar. En todo caso, los cavernomas son espacios, como su nombre dice, a manera de caverna, dentro del tejido vascular, especialmente de tipo venoso. Por eso yo antes le hablaba que los problemas vasculares, que es un término general, se los puede clasificar en problemas microvasculares, problemas arteriales y problemas venosos. Correcto. Entonces, esto es generalmente uno de problemas venosos, una dilatación que como es una pared mala, de mala calidad, generalmente se rompe pero se autolimita. No es lo mismo que la arteria que manda sangre con fuerza, entonces va disecando el tejido cerebral y provoca la muerte. Este acá, como es una presión de baja presión, se autolimita, lógicamente que le va a causar molestias al paciente, le va a causar síntomas, pero esto como ha autolimitado, pronto se va a regresar y va a volver a la normalidad. Generalmente, más se trata de los problemas de tipo vasculares arteriales. Acuérdese, doctor, que ahora se hace mucho intervencionismo. Los colegas en neurointervencionismo son fabulosos y se han solucionado problemas que antes había de alta mortalidad. Hablemos de los aneurismos, hablemos de las mismas malformaciones arteriovenosas y lo mismo la colocación de stents, que son, que procuran otra vez restablecer el tránsito de la sangre. Recordemos que tenemos poco tiempo. Aquí una de las falencias que tenemos como sistema de salud es la falta de unidades de strut, una cosa. Y la segunda cosa es la educación de la población. Acordemos que Estados Unidos hizo la década del cerebro. Aquí no hemos hecho ni un día del cerebro. Entonces, es importante que la población reconozca y tenga dónde llegar, porque de nada sirve conocer y no saber dónde llegar. Entonces, hay que crear unidades de estroque, tanto a nivel público, creo que existe a nivel privado una que otra, pero no se las conoce muy bien que estén funcionando. A eso es lo que llamamos nosotros atención hospitalaria, ¿verdad? Incluso hay neurólogos que han ido a hacer especialidad en unidades de estroque y se están desperdiciando y han vuelto a la neurología general. Correcto. Yo conozco algunos colegas neurólogos que fueron, especialmente a Argentina, a trabajar en unidades de estroque, pero no pueden desarrollarse. De paso, los mismos medicamentos que son un poco costosos a veces en las unidades privadas, es fácil de conseguir. La infraestructura en este caso es importante, ¿verdad? Entonces, es bueno que el Ministerio de Salud tope este tema y trate de desarrollar sabiendo que la gran cantidad de discapacidades por problemas de daño del cerebro. Correcto. Muy bien, mi doctor. Interesante todo lo que estamos viendo. Al parecer hay una llamada en espera. Otro televidente entusiasta con el tema del día de hoy. Disculpe algo más, doctor, del paciente de Cuenca con la hermana que tenía neurisma y daba a entender que hay un problema ya de tipo medio familiar. Familiar. Sería bueno, recomendable al señor que se acerque a un genetista clínico, que lo existen. Así es. Entonces, no sé si en Cuenca, pero aquí en Guayaquil sí hay, para que haga un estudio de su familia, para que no sufran sus descendientes. Así es, importante esta aclaración. Buenos días, estamos con la otra llamada en espera, ¿no? Le escuchamos. Esto es Viva Mejor. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Bueno. Aló. Parece que hay problemas con la comunicación, ¿no? Buenos días. Bueno, vamos a continuar, doctor. Ahora, concretemos un poco el tema, ¿no? ¿Qué es lo que más comúnmente se ve en este tipo de alteración vascular? ¿Los infartos o las hemorragias? Cuando me viene a mí un paciente con un problema neurológico brusco, porque esa es la característica de la enfermedad cerebrovascular, es como la manguera que usted riega su jardín y de repente usted la dobla, deja de salir agua. Así es. Igualito acá, se tapa el árbol vascular y deja de irrigarse. Cuando se deja de irrigar, el territorio afectado empieza a tener una perturbación metabólica de la neurona que termina o necrosándose o restableciéndose. Esto generalmente hay un espacio de tiempo entre 4 a 6 horas, que es el tiempo que tenemos los neurólogos para poder ayudar a la persona. Mucho mejor si hay una unidad de stroke. Entonces, cuando yo veo un paciente, lo primero que pienso es un problema de tipo isquémico. ¿Por qué? Porque el 80% de los pacientes son problemas isquémicos, entre ellos los infartos. Y apenas un 20% son los problemas de tipo hemorragico, vascular hemorragico. Y de paso son cuadros más dramáticos las hemorragias cerebrales. Es decir, menos dramático y más frecuente me orientan a que yo diga, este paciente tiene un infarto cerebral. Y ahí, de acuerdo a la sintomatología que tiene, puede ser de territorio anterior, donde va el circuito anterior, dependiente de la arteria carótida, o tiene síntomas de la parte posterior, el circuito posterior está dado por las arterias vertebrales, que justamente van a irrigar esta parte del tronco cerebral y el cerebelo que lo tenemos acá. Entonces, vamos a tener síntomas cerebelosos y vamos a tener síntomas de tronco cerebral. Entonces, usted sabe que en el tronco cerebral están los pares craneales. Entonces, la toma de uno o varios pares craneales ya me va orientando a que el problema es donde lo voy a localizar. Así es. Y de lo dramático, podría ser que un problema de infarto, un infarto cerebral a una persona lo llegue a matar inmediatamente, en el curso de pocas horas. Pero lo más común es que sea por un problema hemorrágico. Entonces, por eso es importante que la persona no se quede con que ya me ha de pasar, porque los problemas evolucionan y rápidamente. Y la oportunidad que tengo es cuatro horas, máximo seis horas. Entonces, debo concurrir a un sitio no muy fácil, quizás, o en un lugar donde pueda haya la especialidad, si hay una unidad de estroque mejor, y donde podamos hacer por lo menos una tomografía, que es el primer examen, no necesariamente tiene que ser con contraste. Una tomografía simple ya nos ayuda, porque si tenemos que, en lugar de tener el cerebro rugoso, lo empezamos a ver que está liso, quiere decir que hay edema. Generalmente, este edema es global. Entonces, viene y comprime la base del cerebro, en este caso. El puente que está en el tronco cerebral, y este puente es el que tiene que ver con la conciencia. Entonces, la persona generalmente, casi en el 90% de los casos, la persona pierde el conocimiento. Hay un 10% que no, pero en un 90%, un problema vascular cerebral, hace que la persona pierda el conocimiento. Por lo menos un aturdimiento, que lo llamamos onubilación. Después la persona entra en estupor y coma, que significa que la persona está siempre dormida, pero la despertamos, viene, habla, contesta y vuelve a dormir. Es un estado de mayor profundización del daño de la conciencia. Y, posteriormente, ya viene el coma, que ya significa gravedad, porque después del coma, viene la muerte. Correcto. Doctor, qué interesante todo esto. Lamentablemente, el tiempo nos es ingrato, y este tema creo que se presta para muchos programas, en todo caso, a los cuales esperamos, pues, contar con vuestra presencia. Yo le decía a usted, doctor Loaiza, en el intermedio, que prácticamente no hemos abordado el tema. Así es. Son tantas las interrogantes y las inquietudes de los televidentes, que a veces uno no avanza, pero no importa. Lo básico y fundamental es hacer prevención, atender a la colectividad de la mejor manera, para que se sientan a gustos y puedan, cada vez y cuando, sintonizarnos con mayor frecuencia, en todo caso. Mi doctor, yo le estoy muy agradecido por vuestra presencia. Gracias a usted, doctor Loaiza, le agradezco al programa Viva Mejor y la oportunidad que me da mi núcleo, al cual me pertenezco, que es a MEDE. Muchísimas gracias, doctor. Estamos a las órdenes de la ciudadanía. Amigas y amigos, se despide usted, su médico tras las cámaras, el doctor Ricardo Loaiza, quien les dice, hasta un próximo Viva Mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!